Ok, vamos. ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? No... ¿Cómo corregimos esto? Creo que una cosa que no es muy clara es cuál es el objeto de poner esto. O sea, casi me parece una muletilla para hablar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí que vivian. Sí. Sí. Chico se ha ayudado a la casa con la limpieza ¿Qué hace esto? ¿Qué hace con la limpieza? Aaaaaa ayudar a la casa con la limpieza Chico de la casa con la limpieza Chico de la casa con la limpieza Gódemi da porque hay más que está haciendo ¿Tienen que usar un vocabulario limitado? No sé, vamos a seguir Ayudar en la casa con la limpieza Ah no, tratar de ayudar a mi papá en el trabajo Ya no ha habido... ¿Qué? ¿Cómo? Aquí le falta algo Ya que no ha habido Tratar de ayudar a mi papá en el trabajo Coma, ya que no ha habido mucho trabajo este año Tampoco suena bien Será un pero Pero no ha habido mucho trabajo este año Y la pregunta era ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hace cuando tienes tiempo libre? Esto... Necesito más aclaración sobre qué es lo que quería decir en castellano También en ocasiones ir a centros comerciales Todo esto está traducido literalmente Y es muy difícil traducir oraciones así Así que no sé No sé por qué la tarea es tan alta dificultad También en ocasiones ir a centros comerciales para ver las tiendas Comité con mi mamá y mi hermano Pero casi todo está claro Ah... 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 Ok. Decir centro comercial para ir a comprar es como repetitivo en el coreano porque tanto de comprar el shopping y el shopping mall. Así es como se repite. Así que no es necesario que lo ponga dos veces. Ir a cine a veces los fines de semana con mi papá y hermano. Pero no. Muy bien. Esto tiene que venir creo que el comienzo mejor que venga. Tero en el domingo. Tero en el domingo. Tero en el domingo. Tero en el domingo. ¿Dónde está el nanón? Shigani... Isulte. librería es librería no, tosogan es biblioteca donde se puede rentar los libros librería es donde compran libros, ¿no? entonces sería sojom sojom es caso probablemente puso el hago aquí por el i, pero no es serio el so ya cumple el rol del i, así que está bien, sojom es caso a a y 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 ¡Ay! ¿Quién con un poco más no te voy a decir? ¿Quién con un poco más natural? En este caso, todos los demás palabras que usan aquí fueron informales, así que la única palabra formal es 용품, pero todo lo demás es 그림, 색칠, 용품을 사는 것을 좋아합니다. Ok, así que eso es todo. En este mouse.